¡Ajá! En la liberación de Barranca, y por supuesto, a un pájaro de la mundial, señores, ¡ohemás! Y llevó, desde el norte del país, la tierra, la ciudad evocadora, la mayones, la magia del norte, a Lenchero, en la dirección musical. Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar, se olvidará para siempre de tu amor. Por tu amor, nadie ha llorado como yo, pero ya, estoy cansado de sufrir desde hoy. Para bailar, la lluvia vida que tengo voy a gozar. A la cara no voy a llorar, con gusto voy a tomar, luches copita para olvidarme de tu amor. Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti, me partiste el corazón. Cualquier otro en mi lugar, se olvidará para siempre de tu amor. Por tu amor, nadie ha llorado como yo, pero ya, estoy cansado de sufrir desde hoy. Voy a bailar, la lluvia vida que tengo voy a gozar. Y ahora, señoras y señores, les presento a los vientos, que en la primera trompeta, parece ser de Túcube, en la segunda trompeta, el señor Jalil Barrios, la gente de este, llega el salón, el segundo trompeto, el rico jefe, ajá, voy sin lentes. Eres mentirosa, porque me engañaste, eres mentirosa, porque me engañaste, para que fingiste adorarme si no me querías, para que fingiste adorarme si no me querías, y a tu es tu amor. Me engañabas, nunca me quisiste, ni de mi cariño, te comprometiste, ahora tú me dices, que no me conoces, ni gran tanto eres. Se pasó en el toco, de haberme adorado, hoy me has olvidado, y gran tanto es tu amor. Se pasó en el toco, de haberme adorado, hoy me has olvidado, y gran tanto es tu amor. ¡Venga los aplausos, señoras y señores! ¡Venga las palmas! ¡Venga las palmas!